Y el cierre de la noche no podría ser mejor con la marca Polite. Unas siluetas realmente sorprendentes que salían de los volúmenes convencionales, de la paleta de color que normalmente se ve muy romántica pero que muestra que la moda se puede innovar, que la moda no está escrita y que siempre se puede innovar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!